Te doy la bienvenida a otra edición de análisis de La Caravana del Misterio de Sebastián Derain. En esta ocasión hablaremos del desorden de oposición desafiante. Sé que se estila llamar trastorno, pero creo que este término no transmite adecuadamente el problema que implica, así que prefiero utilizar el término desorden así como hacen los gringos. El desorden de oposición desafiante, ODD por sus siglas en inglés, se distingue por implicar un comportamiento no cooperativo, procás e irritable al interactuar con diversas figuras de autoridad, sin importar el vínculo afectivo que exista. A una persona con este desorden no le importa si se trata de padres, maestros, hermanos mayores u otros familiares. En cuanto siente que se le trata de imponer un modo de ser, reacciona con ira, desdén y violencia. Este es un desorden que tiende a presentarse con mayor frecuencia en varones, y aunque los signos y síntomas pueden llegar a confundirse con malestares pasajeros de evento único, es la dificultad crónica para procesos de enseñanza-aprendizaje e integración social afectiva, lo que ayuda a identificarlo en una edad temprana. Los siglos más evidentes de una persona que padece este desorden son berrinches frecuentes, lenguaje procás, enojo constante, ganas de molestar a los demás, poner en duda cualquier regla y por lo mismo negarse a acatarlas, enojo que se detona por cosas nimias y actitud confrontativa con los adultos. Este desorden suele tener comorbilidad con otros desórdenes de comportamiento, ansiedad, déficit de atención y hasta de personalidad, por lo que es importante que los padres y en especial maestros que sospechen de que alguien puede padecerlo, lo canalicen de forma expedita con un especialista para su diagnóstico. Tras la evaluación, el psicólogo o psiquiatra podrá decir si el comportamiento tan conflictivo se debe a un evento reciente en la vida del chico que le está generando este dolor y por lo tanto un malestar que le provoca distanciarse de los demás, o si se trata de algo que requiere ahondar más en su historial biográfico. Esto se debe a que, como tal, no se tiene establecido una causa 100% identificable de lo que genera este desorden. Algunos estiman que se debe a que el paciente aprendió este comportamiento nocivo en alguien de su entorno social próximo. Otros estiman que este desorden puede provenir de una dificultad para adaptarse a entornos sociales ajenos al núcleo familiar, debido a que los padres no le permiten socializar mucho y también lo dejan encerrado en casa sin supervisión, donde se le cumplen todos sus caprichos y, por lo tanto, el chico no ha aprendido a aceptar límites en la libertad que tiene al convivir con otras personas. Pero también puede darse debido a comorbilidad con otra condición, como por ejemplo Asperger o por cuestiones hereditarias azarosas. Debemos acotar que un trastorno o desorden de comportamiento no es lo mismo que tener un trastorno de oposición desafiante. Si bien alguien con ODD tiende a ser una persona nociva porque interrumpe la dinámica social sana y en ocasiones disfruta de molestar a los demás, un trastorno de comportamiento ya está caracterizado por comportamientos antisociales. Es decir, se trata de gente verdaderamente tóxica que busca dañar a individuos o a colectivos. Una persona con ODD simplemente es alguien que no quiere normalizarse, no quiere acoplarse a la mayoría porque le hace sentir incomodidad y es labor del psicoterapeuta hallar el origen de esa incomodidad y buscar resignificarla. Es importante resaltar que no toda resistencia de alguien a acatar reglas ciegamente es signo de un desorden de oposición desafiante, pues si un entorno tiene reglas arbitrarias y ridículas, es completamente normal y propio de un individuo autónomo que se rehúse a acatar algo que le parece injusto. Un especialista puede identificar la diferencia en tanto al preguntársela al paciente por qué no quiere acatar una o determinadas reglas, éste tendrá una justificación argumental. Es decir, tiene una razón que puede explicar satisfactoriamente. Si tiene ODD, no tendrá tan claro por qué no quiere acatar las reglas, simplemente insistirá en que no se le antoja o que no le da la gana y buscará distraer su respuesta poniendo en duda a la autoridad de quien busque imponerle dichas reglas. En vez de cuestionar la regla en sí, dirá, ah, es que el director tiene tal o cual cualidad que a mí no me parece adecuada para que esté a cargo. Si el especialista que está atendiendo a esta persona es bueno, no tendrá problema en decirle a los padres si el problema del chico es el entorno o no. En caso de diagnosticar positivamente al paciente con ODD, se le puede dar diferentes tratamientos, siendo el más recurrido el cognitivo-conductual, en que de forma ad hoc se le enseñará al chico a resignificar sus conceptos sobre el entorno y sobre sí mismo, y le darán pautas de comportamiento que gradualmente le ayudarán a interiorizar dicha resignificación. Un ejemplo de este tipo de casos se encuentra en el documental Un hijo peligroso, disponible en HBO, con el caso de uno que se llama Ethan, quien no solo se torna muy agresivo con su hermana, sino también con su propia madre. Un ejemplo de esto en series animadas sería Eric Carman, en particular con ese episodio tan bueno que es Tssst, donde varias niñeras tratan de reeducarlo pero fracasan, siendo César Millán quien logra que cambie su actitud al tratarlo como perro. Una característica importante a resaltar en las personas con ODD es que son sumamente vengativas. En adultos los signos son mucho más evidentes y son personas a las que se les suele catalogar como tóxicas. Recordemos que la etimología de tóxico viene de toxicón, que era veneno. Se ponía este veneno en las flechas a la hora de ir a la guerra para afectar con mayor efectividad a los enemigos. Este tipo de personas resaltan porque uno tiene la necesidad de ganar todas las discusiones, inclusive si se llegan a percatar a media discusión de que no tienen la razón, irán encaminando la conversación hacia otro tema en el que sí la tengan, porque para ellos, como coloquialmente se dice, quien ríe al último ríe mejor. Por lo que las discusiones con este tipo de personas suelen alargarse demasiado y llevar absolutamente a ningún lugar. Y dos, cualquier crítica los lleva a sentirse oprimidos y humillados, inclusive si son críticas constructivas. Así que, posteriormente los veremos tratando de vengarse de la persona que supuestamente los humilló, de una u otra manera. Este es uno de esos desórdenes que se convierten en un infierno para los padres como para los pacientes, por lo que entre más pronto se atienden la vida de una persona, será mejor para ellos y la sociedad en general. Aunque mucha gente cree que no hay manera de reparar la circunstancia de una persona con ODD, esto sí tiene tratamiento, que puede llegar a involucrar a los padres en sesiones o a gente con un problema semejante de manera grupal. ¿Qué opinas tú de este desorden? En fin, si el video te gustó regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte. ¡Gracias!